Cada país se enfrenta a diferentes retos, ya sean demográficos, políticos, sociales… Pero bueno, hoy hablaremos sobre geología. Según donde vivamos en este planeta estaremos expuestos a unas catástrofes naturales o a otras, tsunamis, terremotos, volcanes… Pero nunca os habéis preguntado a qué se debe. ¿Qué es el causante de que unos fenómenos ocurran en un lado del mundo y otros fenómenos ocurran en otra parte? Muy buenos días a todos, mi nombre es Alex Bregu y hoy pienso daros una respuesta clara a esta pregunta. Como ya vimos en el primer capítulo, las placas tectónicas se mueven, pero si aún no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis primero. Esto provoca que en los llamados límites de placas, aquellos lugares donde las placas tectónicas se tocan, encontremos unos procesos u otros, los cuales están relacionados con diferentes riesgos geológicos. ¿Pero cuántos tipos de límites de placas hay? Pues nada más ni nada menos que tres tipos de límites diferentes. ¡Comenzamos! Límites divergentes o constructivos. Los límites divergentes son aquellos en los que las placas tectónicas se alejan, formando un rift. Normalmente en estos límites será una importante actividad volcánica, aunque también sísmica. Un rift es una fosa tectónica o graven, es decir, una depresión formada por esfuerzos tectónicos. Normalmente en la formación de un rift encontramos diferentes etapas. En esta primera etapa las corrientes de la astenosfera que ascienden chocan contra la litosfera y la empujan en dos direcciones opuestas rompiéndola poco a poco. El resultado es que esta zona comienza a hacerse cada vez más delgada. Aparecen fracturas en la corteza debido a la separación que se está dando y el magma, gracias a los dos factores anteriores, consigue abrirse paso hacia la superficie, causando erupciones. En esta segunda etapa la fosa tectónica ya tiene una forma más desarrollada. En el centro y debido a la actividad eructiva las placas tectónicas han comenzado a crecer a medida que se separan la una de la otra. Esto es gracias a que el magma que está llegando a la superficie va creando una corteza más joven, más concretamente corteza oceánica. Es por ello que en el centro de la fosa a medida que crezca y se haga más profunda irán apareciendo lagos ya que el agua no podrá evacuar hacia otras áreas. De esta forma a medida que el rift vaya creciendo y se vaya haciendo más profundo habrá un momento en el que el mar podrá entrar y inundar todo lo que quede por debajo de su nivel. Esto mismo es lo que está sucediendo en estos momentos en el gran valle del rift, en África. Esta fosa tectónica se extiende 4.830 kilómetros, corta un trozo de África de norte a sur y en la actualidad sigue creciendo. En este gran valle, como ya hemos explicado, encontramos unos de los lagos más profundos y más antiguos del planeta. Es el caso del lago Victoria, el lago Tangánica y el lago Malawi. Se cree que África lleva dividiéndose por este lado al menos 20 millones de años, pero aún le quedarían otros 10 para que acabara tomando forma. Es así como en el futuro podríamos encontrar una isla siete veces mayor a Madrascar. A día de hoy podemos encontrar noticias en la zona sobre terremotos, erupciones volcánicas o incluso fracturas que aparecen de un día para otro. Como por ejemplo la grieta que aparece en el Congo hace un par de años que tenía 20 metros de profundidad y varios kilómetros de largo. En esta tercera etapa se ha formado un mar en la posa. Es el caso del ejemplo del Mar Rojo. Con el tiempo incluso puede crecer el mar tanto que acabe formando un océano como el Atlántico o el Pacífico. En el centro seguimos encontrando el centro de expansión, a partir del cual crece corteza oceánica gracias a las continuas erupciones fisurales. Estos centros de expansión forman las llamadas dorsales oceánicas, cadenas de volcanes donde ocurre el mayor vulcanismo de la Tierra y las causantes de que los océanos puedan expandirse entre 2 a 15 centímetros al año. Un claro ejemplo es la dorsal mesoatlántica, la cordillera de volcanes que cruza el océano Atlántico de norte a sur y que causa que África y Europa se separen de América aproximadamente 2 centímetros al año. Límites convergentes o destructivos. Para que en unas zonas de la Tierra se forme corteza nueva, en otras zonas se tiene que destruir. Así es como llegamos a los límites convergentes o destructivos. Estos bordes se caracterizan por el choque de dos placas tectónicas y tenemos diversos tipos según el tipo de corteza que interviene. Corteza oceánica contra corteza continental. Cuando la corteza oceánica colisiona contra la corteza continental, la corteza oceánica se hunde. Este proceso se llama subducción y esto ocurre debido a que la corteza oceánica es más densa y más delgada que la continental, así que tiende a hundirse con más facilidad. En el lugar donde se da la subducción encontramos una fosa oceánica. Los lugares más profundos de nuestros océanos se encuentran aquí. Además, en esta zona de subducción la fricción es tan alta que puede ocasionar importantes terremotos, lo que también podría generar tsunamis. A medida que la placa oceánica se hunde, se va calentando, causando que ésta se funda debido a las altas temperaturas y que se forme magma. Este magma poco a poco se irá abriendo paso hacia la superficie. Una parte se enfriará y solidificará antes de conseguirlo, formando rocas plutónicas como el granito, pero otra parte finalmente conseguirá alcanzar la superficie, causando erupciones y creando una cordillera volcánica. El mejor ejemplo para entender esto es la cordillera de los Andes, la cual recorre el continente sudamericano de norte a sur, alcanzando una extensión de 8.500 kilómetros. Corteza oceánica contra corteza oceánica. Cuando colisionan dos cortezas oceánicas sucede como en el caso anterior. Una de ellas se flexionará y subducirá por debajo de la otra. Es por ello que encontraremos también una fosa oceánica y un gran riesgo de terremotos y tsunamis. A medida que desciende la placa tectónica, se va fundiendo y este magma también ascenderá. Como ahora encuentra su paso por teza oceánica, en vez de continental, la cual es más delgada, el magma la atraviesa con mayor facilidad, causando erupciones y creando volcanes submarinos. Erupción tras erupción, estos volcanes irán creciendo e incluso podrán acabar saliendo fuera del agua, formando islas volcánicas. Es por ello que estos márgenes acaban formando los famosos arcos de islas. ¿Os suena de algo? El ejemplo perfecto es el país Nipón, Japón. Un país formado por diversas islas que tienen forma de arco. De hecho, en el Pacífico encontramos muchos archipiélagos con la misma forma. Corteza continental contra corteza continental. A veces tenemos una subducción entre una placa continental y una oceánica. Pero a medida que se destruye la placa oceánica, esta llega a su fin y se hunde por completo, causando el choque entre la corteza continental de una placa y la corteza continental de la otra. Entonces, al ser dos placas tectónicas muy gruesas y de misma densidad, no se produce subducción, sino lo contrario, obducción. Las placas tectónicas se imbrincan, es decir, se apilan la una sobre la otra, y el material que hay por encima se comprime, deforma y se rompe, generando una cordillera. El ejemplo perfecto es la cordillera del Himalaya, que fue generada durante la colisión de la placa inda-australiana contra la placa euroasiática. En estas zonas encontramos una importante actividad sísmica, especialmente si la cordillera a día de hoy sigue activa y sigue creciendo. Pero el vulcanismo es muy extraño. Límites transformantes. Por último, encontramos los límites transformantes. Estos son muy interesantes y se generan en lugares muy especiales, donde las placas tectónicas no colisionan pero tampoco se alejan entre ellas. Es por ello que aquí ni se crea ni se destruye la hitosfera. Las placas tectónicas se mueven en direcciones paralelas pero opuestas, es decir, sufren un desplazamiento lateral la una de la otra. Esto ocasiona gran cantidad de temblores debido a la gran fricción que se genera entre ambas placas tectónicas. Los límites transformantes van asociados a dorsales oceánicas. Si lo recordamos, las dorsales oceánicas generan corteza oceánica en dos direcciones. Pero las dorsales no son totalmente continuas y lineales, sino que muchas veces tienen forma escalonada, como si estuvieran cortadas en varios fragmentos. Es así como se generan zonas donde una placa tiene una dirección y la contigua tiene la dirección opuesta. Un claro ejemplo es la Falla de San Andrés, la cual cruza a lo largo de 1.300 kilómetros el estado de California y cuyos efectos son apreciables incluso desde el espacio, pero este tema nos daría para otro vídeo. Bueno chicos, hasta aquí el segundo capítulo de esta serie geológica. Pero antes de terminar me gustaría deciros que todas las ilustraciones que he creado para este vídeo estarán disponibles en mi web de Ko-fi de forma gratuita, ya sean porque os han gustado o porque las queréis utilizar como recursos divulgativos. De esta forma también quería informaros de que a través de esta plataforma todo aquel que quiera pueda apoyarme económicamente, invitándome a un café. Una forma muy original de apoyar la divulgación y ayudarme a que este canal vaya creciendo poco a poco. Si os ha gustado el vídeo no dudéis en suscribiros para más contenido, darle me gusta al vídeo, dejarme un comentario y nos vemos en un próximo vídeo.